Una voz italiana que comienza a sonar fuerte a comienzos de los 90 es la de Eros Ramazzotti. El sonido nasal en sus interpretaciones y sus líricas románticas lo convierten en un referente de la música mundial y en un éxito de ventas. Es 1993 y el sencillo Cosas de la Vida llena las radio emisoras de nuestro país y las del resto de Latinoamérica. A mí me encanta, yo lo encuentro que tiene este estilo un poco cool, sigue siendo guapo, canciones bien hechas, comerciales. Entretenidas, ya un poco más hacía la balada rap, que es como la fórmula secreta, ¿no? Guapo, canciones bien hechas, pasión, ¿qué más quieres? En nuestro país su nombre se expande rápidamente y sus temas son tan conocidos que incluso es invitado a programas de televisión. El tema Otra como tú es uno de sus más grandes éxitos, que además lo presenta con una personalidad que llama la atención de las mujeres chilenas... ...y lo define como uno de los importantes galanes europeos de fines del siglo XX. Ramazotti, nacido en Roma. Proviene de una familia artística, su padre fue pintor y se crió en un barrio cercano a los grandes estudios de cine de esa ciudad. Una influencia importante que lo marcó desde pequeño. Ero muy pequeño, 7-8 años. Era una familia, era una familia, era una familia, era una familia con mucha música, en casa. Mio nonno, mi abuelo, mi padre, da parte dei genitori di mi mamma. Y de ahí toda esta gente que trabajaba, todos mis padres que trabajaban música, me lo han transmitido a mí. Mio no, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Mio no, mi abuelo.